¡Chao! No, Maro, estamos en cuarentena, Maro. Ah, ¿era acá? ¡Sí, era acá! Ah, y está. Con razón teníamos todo ya armado acá. Que espero que nuestra primera invitada no nos falle. No, no. No, no, no va a fallar. Esperemos que mi productora estrella no haya hecho bien los deberes. No, no te preocupes, no pasa nada. ¿Vos decís que no? ¿Cómo andan todos ahí conectados? Arrancó Maro por Argentina, pero como siempre te doy recetas, te doy tips y todo. Y después te viene una entrevistada muy especial. Me voy a lavar las manos porque todo este acting... ¡Ay, Dios mío! Te agotó. Sí, me agotó, te agotó. Vamos a arrancar. Lo primero, mientras esperamos que mi productora estrella consiga mi entrevistada de hoy, vamos a mostrarles un poquito de... Miren, miren, miren lo que tengo por acá. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Imagínense cuando viajemos por el mundo. No, pero esto es una fiesta, imagínate. Hasta Marley no paramos. Lo olvidamos. Vamos a... Hoy les traje esta novedad que tenemos en Mundopastel, en la tienda, mundopastel.com.ar, que ya pueden ir metiéndose ahí y chusmeando todas las novedades. Y también sepan que estamos por llegar a los 100K. ¡100K! ¡Vamos! Y ¿sabés lo que tenés que hacer con esos 100K? Tenés que seguirnos en nuestras redes, arrobar a tres amigos y poner el corazoncito me gusta. Y con eso solo participás por un sorteo de un año de curso gratis para vos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero participar! Quiero participar para vos y tus amigos, porque en esto podés juntarte con amigas y podés estar haciendo tu emprendimiento con nuestros cursos online. Así que vamos que... ¿Cuándo se sortea? ¿Cuándo? Llegamos los 100K. ¡Sorprise! ¡Sorpresa! Llegamos los 100K y se hace el sorteo. Así que métanle para que se haga ya, ya, ya. Muy bien, Valvo ahí dice que está participando. Hola, Uge. Hola, el Tano. Y en el día de hoy les quiero mostrar estas capsulitas que me parecen una genialidad. ¿Sí? Que es súper fácil de realizar. Y las voy a armar con, por ejemplo, una selva negra, una torta, chocotorta, podría ser un lemon pie, podría ser una ópera, versiones. Y muchos de estos rellenos los enseño en el curso que tenemos en... ¿De qué? De rellenos. Que se viene el 22. Ah, está bonita. El 22 curso de rellenos y bizcochos, que está espectacular. En dos horas te enseño más o menos 100 recetas. ¡Papá! ¡Papá! ¿De qué? ¿No seca mucho? Entonces, les voy a enseñar a hacer estas capsulitas que es súper fácil. Tiene algunos detalles puntuales que tenés que tener en cuenta. Ya están en la tienda, las enviamos a todo el país. Y es importante que aprendas a utilizarlas. Entonces, tengo acá chocolate. En este caso tengo chocolate. Mapricuber estoy usando. ¿Qué detalles, Maru? Me quedé pensando. ¿Cómo qué detalles? Claro, le tiene unos detalles esas capsulas. Ah, que tenés que ver bien hasta dónde llenarla. Porque si tengo la cocina con el chocolate, se te desborda por todos lados. Así que es importante que tengas cuidado en la línea que te marca la cápsula. Ahora, yo puse el chocolate un minuto en el microondas. Sí. Un minuto en el microondas. Lo revolví enérgicamente. Hay que revolver enérgicamente para que el calor se disipe por el chocolate. Y se vaya fundiendo, que es uno de los primeros problemas que tenemos con el choco. Bien, Baño María. ¿Cómo es? Bien. Muy bien, Gua. ¿Cómo está esta guandita? Me parece que tenemos nueva productora. Pero esto no es producible. Y tenemos. Baño María. Agarra una ollita. Siempre tiene que ser más grande la de arriba para que encastre, ¿no? Y que no baile. Porque si baila, el vapor que sale de la olla va a ingresar adentro del chocolate. Y se te va a endurecer todo y se te empasta. Entonces, cuando el chocolate se pone duro, vas a decir que necesitas más calor. Y más calor y al revés. Cada vez más duro se va a poner. Yo no sabía eso porque estaba haciendo el rode de arriba. La olla más chiquita la ponía dentro del agro. Claro. Entonces, te salen botitas, se te van cayendo. Así que importante que encastre bien. Y una vez que rompe el burro, apagás el fuego y seguís fundiendo. No tenés eso. Vamos a microondas. ¿Ves? Y voy cada un minuto. Cuando ya empieza a estar más blandito, lo pongo 30 segundos, revuelvo, 30 segundos, revuelvo hasta que quede. Pero la clave para fundir bien, bien tu chocolate que no se te queme, es enérgicamente revolver. Una vez es más despacito. Y el ir despacito lo que hace es que no se regenere el calor que tiene el chocolate y terminás dándole más calor. Y el exceso de calor hace que la grasa que tiene el chocolate se endurezca más. Eleva la temperatura. No debería superar los 42 grados. Pero todas las calidades de baños de chocolate no es necesario templarlo. Esto es como un tip un poco más. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo que me estoy... ¿Estás vacilando? ¿Estás vacilada? Sí, porque quiero hablar mucho en poco tiempo porque se viene nuestra entrevistada. Claro, claro. Así que siempre, claro, ¿ves? Mirá que bueno, acá nos dicen que siempre lo hicieron despacio. Entonces ese creo que es el primer error en el chocolate y baño mezclar despacito. ¿Sí? Hay que darle el ántico para que el calor se distribuya dentro del chocolate y se funda por completo. Así que ese sería como mi primer consejo. Después voy un minuto a potencia máxima. No me hago lío con el tema del microondas 30, 70 de más. No porque se te complica ahí. Lo que hago hoy, un minuto, revuelvo, quizás un minuto más. Depende mucho. Si tenés poco chocolate, andate cada 30 segundos. No un minuto. Anda cada 30. Y de esa manera lo que vas a lograr es que se vaya fundiendo despacito y no se te termine compactando. Acá nos pregunta, hola Lore. Ay, Lore. ¿Te acordás de Lore? Sí, cómo no. Dame una receta de una buena ganache. Bien, ahí nos preguntan de una buena ganache. Depende para qué la vayas a utilizar. Hay ganaches que se hacen uno por uno, partes iguales de chocolate y de crema. Y las uso para, por ejemplo, un relleno. Como voy a hacer el relleno de mi shot de ópera. Pero si quiero, por ejemplo, que me quede más para un borde perfecto, voy a usar tres por uno, que serían tres veces de chocolate, una parte de crema. Pero ya vamos a hacer un vivo de ganache, ¿me parece? Malupe, eso es una buena idea. Me gustó, me diste una idea. Vamos a hacer un vivo de ganache para que puedan aprender a hacer diferentes tipos de ganache. ¿Qué es ganache? ¿Qué es ganache? Hay muchas personas que lo saben que es un ganache. Bien, un ganache es la unión de crema y chocolate. ¿Sí? En diferentes proporciones. Depende para qué la vayas a utilizar, es la que vas a armar, ¿sí? Así que vamos a hacer un vivo de ganache porque me gustó mucho. ¿Vamos con esto? Vamos, tengo el chocolate fundido. Tengo acá una manguita. ¿Sí? Estos moldes, la particularidad que tienen, ¿sí? Que tienen tres partes. Una es esta. ¿Ven acá? Es el molde. Que este molde, si ustedes, no sé si en la cámara se puede observar bien, que yo lo descubrí después. Después que choqué todo el chocolate, ¿no? Por eso me gusta mostrarles. ¿Ves ahí? Que tiene, no se ve bien, pero cuando lo tengan en la mano, tienen todos una marca. ¿Ves? Este se ve más, capaz. Ah, ahí está. Entonces, hay una parte que se ve mejor y otra que no tanto, ¿sí? Una que es para abajo y una que es para arriba. Tiene un derecho y un revés. Entonces, ahí ves, esta es una. Entonces, tenés que guiarte y hasta ahí es donde vas a llenar tu chocolate. ¿Cómo puedo comprarlo? En mundopastel. mundopastel.com.ar Y te lo mandamos. Ven, ahí tiene una rayita y ahí es donde vas a llenar. Entonces, yo lo hago con manga porque me parece mucho más prolijo. ¿Sí? Entonces, tengo acá un vaso medidor. Ponemos el chocolate. Me gusta cómo está el Mapricúber. Está súper fluido. Ahí está. Vamos a agarrar la manguita. ¿Qué tijerita tenemos? Este chocolate baño. Podría ser, pasame una tijerita, Ceci. Chocolate baño que podría ser leche, semi amargo, blanco. ¿Sí? Corto, tomo un puchiquito, no hay problema. Chiquitito corta. Porque si no, lo que suele pasar es de que después va a terminar desbordando. ¿Sí? ¿Me enfocas? Bien ahí. ¿Se ve? Vamos a enfocar bien, bien, bien. Uso cobertura también, pero hay que templar. La mayoría de la gente... Los invito igual a mi curso de chocolatería. Bueno, ven. Ahí aprieto, aprieto, aprieto. Freno cuando llega al punto. Y trabo con el dedo para que no se siga chorreando. ¿Sí? Me quede bien prolijo. Ahí. Me encanta que tenga una medida, ¿no? Porque de esa manera sé hasta cuándo cargar. Y también que mis cápsulas pesen todo lo mismo. Porque también las podés vender. ¿Hay preguntas? Se compran en Mundo Pastel, por supuesto. En Mundo Pastel las conseguís. Hay un montón de diseños. No solo estos que estoy mostrando yo. Pónganse en el carrito. Solo se tienen que registrar y van a ver todos los diseños. Se registran si quieren ver los precios. Si no, directamente pueden entrar ahora. Ahí te están mirando desde Panamá. Panamá. Un besito a toda la gente de Panamá. Y acá viene el tema. Una vez que hiciste esto, que cargaste todas tus capsulitas. Aparte salen un montón, mirá. Para que no siga chorreando. Doy vuelta un poquito la manga. Y la pongo dentro del vaso medidor. Y esto trae, aparte de la otra parte que encastra, unos sombreritos. Que son los que hacen que desmolde perfectamente. ¿Sí? Entonces, y también tenés que unir el enganche que va arriba con el que está acá. Para que te queden iguales. Ponemos. ¿Ves? Ahí lo puse. Y ahora presiona en forma pareja. Ahí está. Y terminaste. ¿Eso ya está? Esto ya está. Así va a la heladera. No lo llevo al freezer. Porque en el freezer lo que pasa es que es mucho el frío que le da. Que ese shock térmico hace que transpiren o que las piezas salgan opacas. Claro. Importante siempre tus placas que estén bien limpias. Se limpian con agua tibia. Y después de ponerle agua tibia, las secás súper bien. Y con un pañito, con un poco de alcohol, las tenés que limpiar para sacarle lustre. La clave para que el chocolate brille es todo chocolate brilla en contacto con el medio donde lo pusiste. No es que el chocolate de por sí tiene un color medio opaco. No tiene un color brilloso. El brillo lo da en el molde que colocaste el chocolate. Entonces, si vos tenés un molde opaco, una silicona opaca, te va a quedar opaco. Claro. Si está rayado, te va a quedar rayado. Es como copia. O sea, es como un espejo de donde lo colocaste. Entonces, es sumamente importante ilustrar sumamente bien tu molde. ¿Sí? ¿Cómo lo hago eso? Con alcohol. A veces el alcohol es abrasivo. Entonces, lo que hago es que le pongo un poquito de agua. Lo rebajas ahí. Limpias, limpias y limpias. ¿Con un trapo, con una semilleta, con un papel? Con una semilleta lisa, ¿ves? Así. O un pañito liso. El algodón a veces no me gusta mucho porque te deja los cintos. Las pelusas del algodón y eso queda en el chocolate. Entonces, froto, 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 hasta sentir calor y eso levanta brillo y queda perfecto. Así que así como está, ¿ves? Ya está cargado. Y de esta marca van a entrar moldes de bombón. De huevo de pascua. ¿En serio? Entonces, está buenísimo. Imagínate hacer el huevo de pascua, no tenés que estar más haciendo eso. Lo cargas a una altura, le pusiste la tapa y tenés los huevo de pascua. Me parece una genialidad eso. ¿De qué material son estos cetato? Esto es de acetato. De acetato. De un acetato bastante grueso. Claro, por eso. Bueno, vamos a la heladera. Yo ya tengo unos adelantados. Vamos a poner por aquí. Y mirá. Salen de la heladera. Ahí tengo mi mochi. Ahí está. Vamos a retirar esto de acá. Mirá. Salen de la heladera. ¿Cómo me doy cuenta cuándo están listos para desmoldar? ¿Sí? Muchas veces tienen estas marquitas. ¿Ves que se ven acá? Entonces, esas marquitas lo que te muestran es que le falta un poquito más de frío. A ver si yo lo apuro. Lo que lográs es que te quede un aleroncito marcado del chocolate. Porque lo despegaste. ¿Sabes cómo se despega el chocolate del molde? Porque se contrae. Se achica el frío. Lo hace achicarse. Entonces, solito se despega. Si tenés que hacer mucha fuerza, quiere decir que le falta un poco. Puede haber otro factor. Que sea, un chocolate cobertura, un mal templado hace que quizás no desmolden. Un chocolate finito tarda más en enfriar que un chocolate grueso. ¿Sí? Hay muchos factores. O la heladera, por ejemplo, si la abrís mucho tiempo va a tardar más. O el burlete de la heladera quizás está medio gastado y hace que ingrese humedad. Y esa humedad altera también. Claro. Entonces, tengo acá mis capsulitas. Estas están perfectas para desmoldar. Vamos a enfocar bien ahí. Mirá. Mirá cómo salen. Mirá lo que es. Es muy sencillo. Es muy fácil. Hasta te sale, mirá, con la forma. Con la forma directa que, ¿ves? Espectacular. Quedan divinas. ¿Ves? Y aparte, es muy buena la silicona. Entonces, el policarbonado, el acetato que tiene, que brillan ya de por sí. Mirá adentro cómo quedan. Perfectirísimas. ¿Sí? Y tienen todas estas onditas que ya te las hace el mismo molde. Claro. Me encanta. Está buenísimo. Entonces, vos las podés dejar así. Hasta las podés rellenar con helado y ponerle menengue italiano, por ejemplo. Te podés hacer todos los postres que se te ocurran tipo shot. ¿Viste? Como los postres en shot. Sí. Un consejo que les doy, sí. Estas capsulitas, pónganlas después de nuevo así. Porque lo que suele pasar es que las tienen, las terminan, las pueden perder. ¿Sí? Entonces, directamente, colóquenlas acá si no las pierden. Pero mirá, está re bueno porque viene con esto para desmoldar. Ahí pregunta Susana, no, en Córdoba no está Mundo Pastel, pero hacemos envíos. Hacemos envíos a todo el país, así que es como estar en Córdoba. Claro. Y estamos con los cursos online, así que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mirá, ¿ves? Ahí está. Entonces, ahí tengo todas mis capsulitas. Así lo dejas, te quedás tranquila. Tuki. Y lo guardás así. Sí. Vamos con el otro, a ver. Dale, a ver. Vamos con el otro moldecito. Que todavía... Un toquecín, pero a veces lo podés medio, como ves, ahí. Ah, lo ayudás. Le doy un ayudín. Mirá lo que es este vaso de chocolate. Es espectacular. Mirá. Queda buenísimo para cargarle. Ahora van a ver lo que le voy a poner. Entonces, ¿ves? Estos que son más así, ¿ves? Le hago como un piqui acá. Un ayudín. Un ayudín. Entonces, ahí track despega perfectamente, ¿sí? Muy bien. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Infectable. Y miren lo que les voy a poner ahora en a estos moldecitos. Los voy a pintar. Porque, por ejemplo, los podrías pintar con diferentes... Vamos a sacar este. Aparte, es súper fácil para desmoldar. Que a veces, ¿viste? Que es más complicado en algunos. Muy fácil. Y al ser transparente... Cualquiera lo puede hacer. Claro. Acá nos pregunta cómo hago para reservar. Ahora, escribinos al WhatsApp o te mandamos después de acá de la publicación, te mandamos nosotros. Así te podés... Vendemos cobertura, vendemos cobertura. Vendemos cobertura también. Bien. Ya están a la venta, ¿no? ¿Están en la página? Ya están en la página. Genial. Bueno, ahí está. Ahí está que todos. Súper sencillo. Retiramos esto de acá. Y lo que les voy a hacer, por ejemplo, es... O los puedo dejar así, o los puedo pintar con los polvos que tengo también de Das Color. Mirá lo que son. Amo estos polvos. Son divinos. Son estos así. Que viene una línea Platinum, que es divina. Que me encanta como que... Entonces, por ejemplo, podrías dejar tus capsulitas directamente así, o... Enfocame ahí. A ver. Mirá esto, ¿no? Mirá lo que es. Hermoso. Es hermosísimo y lleva muy poco. Estos polvos son geniales para poner a tus chocolates. ¿Ves? Tenés que poner poco. O sea, tenés que lograr que se adhiera súper bien. Que no que quede polvo volátil, porque si no después eso mancha. Y aparte, el gasto es terrible. Claro. Hacemos envíos a todo, todo el país. Y vamos a ir contactando a ver si ya tenemos a nuestra entrevistada preparada. Sí, eso ya está esperando. Ah, está esperando. Está esperando, que yo le aviso y... Ahí está. Bien. Entonces, lo que le hacemos... Mirá lo que quedan estos vasitos. Ay, no veo ahí. Ay, Dios mío, Cecilia. ¿Ves? Mirá qué lindos. Están bárbaros. Le voy a... No los voy a pintar todos, así les puedo mostrar el detalle de lo que quiero hacer, ¿sí? ¿Se pinta sin alcohol? Sin alcohol se pinta. Sí. No hace falta ponerle alcohol. Y me voy a poner unos guantecitos para agarrar los rellenos, porque voy a empezar a tomar algunos bizcochitos y demás. En enviar a Chile no enviamos a Chile. Sí, de Nono. Toda Argentina. Ahí. Bien. Vos tenelo en andada actualizándolo. Bueno, vamos a hacer acá. Entonces, primero voy a poner, por ejemplo, bizcocho. Tengo bizcocho de chocolate, que voy a utilizar para los dos como base. Podría ser el que quieras. Sí. Sí, entonces vamos a poner acá. Yo lo que te quiero dar idea con esto es que podés hacer absolutamente lo que vos quieras en estos vasitos. Imaginate que sean como los vasos de acrílico. Claro. Se pueden meterlo. Claro. Con hilado queda buenísimo. Para el día del niño, ahora también para los nenes, les podés poner sorpresitas, como si fueran confititos. Entonces, vamos a poner, ahí está. Y vienen más altos. Vienen otros que son más grandotes. Pero entra bastante. Como mono porción está genial. Ahí está. Muy bien. No se parte ni se marca, ¿no? El molde del... No. Está buenísimo. Aparte, quedan bastante gruesitos. No es que quede finito, ¿viste? Porque a veces las cápsulas se te rompen. Claro. Bien. A esto le voy a poner un almíbar de café que tengo listo, ¿sí? Esto se los enseño todos los cursos. El de rellenos, súmense porque está buenísimo. Ya no quedan muchos cupos. Pero aprovechen ahora que falta todavía. Entonces le pongo un poquito. Qué rico es. Almíbar de café. Voy a simular. Es como una desconstrucción de la torta ópera. ¿La conocen? La conocen, sí. Ahí está. Y le voy a poner... Voy a agarrar una manguita. ¿Qué chocolate usaste ahora? Ahora, ¿qué chocolate usé? Sí, ¿qué baño? ¿Qué blanco? ¿Qué chocolate usé? ¿Qué chocolate usé? ¿Qué baño usé? Bien. ¿Sí? Podés usar el que quieras. Claro. Si sabés templar, yo te recomiendo usar cobertura. Pero depende si conoces cómo templar, ¿no? El chocolate. Voy a agarrar ganache de chocolate. Sí, ahí está. Cuidado, Ceci, que no se vaya. No, no, no. Ahí. Le vamos a dar un toque de ganache. A esta de selva negra también le voy a poner un poquito de ganache, que me gusta cómo queda. Ahí está. ¿Cómo viene nuestra entrevistada? ¿Ya está lista? Está esperándonos. Muy bien. Te está mirando muy atenta. Vamos a poner otros por acá. También con los chicos de chocolatería hablábamos que esto se podrían hacer como shots. Con tragos. Ah. Muy buena idea. Muy buena idea. ¿No estaría bueno? Espectacular. Ahí está. Muy bien. Vamos a ponerle un poquitito a este de mermelada. Tengo una mermelada de frambuesas. Tengo chocolate, frambuesas. Queda increíble. Y después te comés la cápsula. Si sos lo que te gusta hasta comerte el plato o sacarle lustre, bueno, este es tu postre. Claro. No dejas nada. Un limón pie, un cheesecake, podrías hacer muchas variantes. Un poquito de almíbar. Este almíbar de café está increíble. Y vamos con... Tengo un poquito de cremas acá. Las cremas que estuvimos haciendo. Estas cremas de café te las enseño también en el curso. Está espectacular. Vamos a hacer el chantilly. El de rellenos. Vamos a agarrar un poco de chantilly. A ver acá. Mirá esto. Para la selva negra. ¿Estamos? Sí, sí. Ahí sí. Porque la compu. Sí, la compu sí. Ahí está. Mirá lo que es. Está muy buen. Está buenísimo. Muy buen. Vamos a ponerle un poquito más. Y me falta ponerle la cerecita porque una selva negra. Sin cereza. Tiene su cerecita. ¿Y qué tiene también? ¿Eh? Yo está media pesadita, pobrecita. Le di con todo. Chocolate rayado. Bueno. Claro. ¿Viste? Bueno, vamos a dejarla que se enfríe un poquito. Mirá lo que hice acá. Le puse virutitas que hago con chocolate. Mirá lo que quedan. Me gustaría la cereza esa con cabito a mí. Sí, sí. Es más bonita. Para estos que vienen acá. ¿No? ¿Qué opinás? Sí. Para la próxima con cabito. Con cabito quiero que me traigan. Con cabito. Mirá lo que es. Es divino este. Y vamos con el otro también. Bien. Que vamos a correr estos pobrecitos que los exploté pobres. Vamos a terminar que tenemos acá la crema de. Crema de manteca de café. ¿La conocen? Aparte la podés guardar y la batís un poco y la regenerás. Entonces es espectacular. Ah, mirá qué buena. Sí. Cabernos. Ahí está. Importante la calidad, ¿no? De la crema que utilices. Estoy usando un pico rizado pastelero. Ahí está. Le tiramos unos rulitos también. Y así podés crear millones, millones de diseños. O sea, es cuestión de ponerte a pensar en todos los postres que conoces. Y lo podés hacer en versión de copitas. Mirá lo que queda. Mirá lo que es. Muy lindo. Hasta después de hacer las cucharitas de chocolate también. Así que quería, no quería dejar de mostrarles esto que está buenísimo, que es súper fácil para si haces eventos. Y demás, ahí está Franco. ¿Cómo estás? Para que lo puedan utilizar y ya lo consiguen en tienda. Y tenemos ahora. Ah, no se ven, dicen. A ver, vamos a subírselo. A ver. Vamos a subirle. ¿Ves? Te podés hacer muchísimas versiones así. Ahí lo ven. Ahí se ve, ¿ves? Entonces queda espectacular. Bien. Vamos a conectar. A ver si la tenemos a nuestra invitada del día de hoy. A ver. A ver. Que nos vaya poniendo ella. A ver. Está por acá. Que nos tiene que sumarse. Agustina, ¿no? Sí. Ahí está. A ver si Agus. Estamos esperando que se conecte Agustina a Luna de la escuela online. Online. Porque al ser online estamos por todos lados. Ahí está. Hola, hola, hola. Hola, Martín. Hola. Ahí se escucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ah, muy bien? Bien, bien. Súper bien. Bueno, estamos hablando con Sandra González. Ella es de San Pedro, alumna de los cursos online, que estuvo, empezó con mi chocolatería, y después seguía también con ABC La Pastelería. Y creo que destacaste. Yo empecé a ver esas cosas que no podías generar los trabajos que estabas haciendo. Sí, no, la verdad que estoy súper contenta porque, nada, encontré algo en la chocolatería que me encantó, el tema de, bueno, de decorar y, no sé, es increíble lo que genera la chocolatería, que, en realidad, yo había hecho trabajo para el cumple de mi nena, pero más que nada era con baño. Ahora, al hacer con chocolate templado, es otra cosa totalmente distinta, o sea. Otro mundo. Y vos, Aú, ¿qué hacías anteriormente? Y yo anteriormente estaba trabajando, Marín, perdón, que justo tenía la música. Anteriormente estaba trabajando en una fábrica que hace un año que cerró, o sea, el año pasado cerró, y, bueno, decidí como tomarme todo el año para ver qué iba a ser, que mi idea en realidad era tener un proyecto de ropa para chicos, porque yo estaba en una fábrica de ropas cosiendo, y mi idea era dedicarme a lo que eran las lycras, todo, para los chicos. Que todavía no lo aparté, pero lo estaba justo para empezar, y con esto de la cuarentena, se frenó todo el tema de las ventas, que son telas importadas y demás que no pude conseguir. Y, bueno, al estar en mi casa, me puse a cocinar. Y salió este proyecto hermoso, empecé a buscar cursos, y los encontró a ustedes. ¿Y cómo llegaste a Mundo Pastel? Googleando. ¿Cómo llegaste? Y googleando, o sea, me puse a googlear, y creo que te mandé un mensajito, y me encantó las cosas que hacían, lo primero que vi fue las recetas del curso, me encantó, y, bueno, me pareció genial. Y me encanta el tema que siempre lo remarco, el servicio que dan ustedes al guardar el video. Es genial, es genial, porque me pasa que me pongo a hacer algo, me pasó con el chocolate en rama, que me lo puse a hacer y no me salía, y vi el video, y enseguida agarré la técnica y salió, y eso, el servicio de eso es increíble. Bien, muy bien, buenísimo. Y qué, quiero saber, a ver, ¿quién fue tu primer Cristó? ¿Viste tu primer pachano cuando empezaste a hacer las cosas? Sí, sí, mi pareja, mi pareja, sí, sí, mi pareja, sí, y aparte me pasó que empecé a hacer cosas, y mis amigos me decían, pero te tenés que armar una página, tenés que vender software, una cosa, otra, como que no me animaba, y la verdad es que cuando empecé el curso dije, sí, o sea, me tengo que animar, y empecé que el chocolate templado me empezó a salir, me re gustó, y nada, y ahora que probé el tema de los bombones de vanguardia, o sea, los de brillo, es increíble. Yo pensaba en vos. Es un camino de india. Sí, no, no, no. Así que bueno, y él es muy crítico, viste que siempre en la familia alguien que te da conozco, y le voy a mostrar, no sé, pero bueno, te ayuda mucho a crecer. Sí, obvio, sí, sí, sí. Primero que, imagínate que yo hacía ponerle con chocolate baño porque no sabía, si bien empecé a ver tutoriales, pero no me animaba a hacer con el templado, cuando empecé el curso ahí me animé, y sí, es abismal la diferencia que hay, y después el tema de los sabores, y me gusta mucho el tema de la estética, o sea, tanto desde hacer el bombón, el chocolate, a sacar la foto, como que en eso... Vos hacías fotos también, tenés una mirada crítica sobre los productores, porque no veo en la fotografía que nos enviás, y tenés una mirada diferente. Sí, hice un curso de fotografía hace unos años. Sí. Vaya, es fundamental, es súper importante. Nosotros acá en la carrera, una de las materias que hay fue styling, que sería toda la fotografía, es súper importante para lucir, ¿no? Porque ahora es todo por internet. Tal cual, tal cual, sí. Sí, hice un curso hace unos años, porque nosotros con mi pareja esquiamos, y nos gustaba para sacarnos fotos, ¿viste? Esquiamos en el agua, hacemos wake, park, wake, y bueno, empecé por eso. Claro, sí, empecé por eso. Por eso es tan fácil italiano. Bueno, empecé por eso, y por eso hice el curso, y ahora, o sea, lo estoy aplicando en las cosas que hago, que está genial. La verdad que me encantó. Felizima la unión. Y hasta en San Pedro, porque estuvimos con la productora acá, en nuestro programa, estuvimos buscando, ¿y cuál es el postre típico de pastelería que hay ahí en San Pedro? A ver si le pegamos. A ver, a ver. Y en San Pedro, la gente que viene es la ensaymada. ¡Vale, vale! ¡Claro! Eso estábamos viendo. Y que hay como toda una recorrida, ¿no? De la ensaymada, hay todo un show. Sí, está la fiesta de la ensaymada. Sí, 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 está la fiesta de la ensaymada. ¡Qué bueno! ¿Y está bueno? ¿Vos qué decís? ¿Cuál me recomendás para ir? ¿A la fiesta de la ensaymada? Está bueno. ¿Qué hay que hacer en la fiesta de la ensaymada? Sorpresa, no sé. Y bueno, se muestran todos los productos de todos los lugares que hacen la ensaymada y después hacen una ensaymada, digamos, y te venden así por cajita, por porción. Es como que viene mucha gente de Ajoera. Es un evento lindo. Es un evento grande. ¿Cuándo es el evento? Y después hay varios puestos. Ajá, ahí va a poner tu puestos, me imagino. Sí, obvio, ya lo pensé, sí, ni hablar, sí, sí, sí. ¿Hacés tu bombón con ensaymada y una mezcla? Ahí podrías hacer algo muy interesante. Sí, sí, de una. Sí, sí, sí. Y el evento me parece que es en septiembre, en octubre. Estoy media perdida con esto de la cuarentena, como que estoy media perdida. No me acuerdo. Pero sé que es cuando hace calor, sí. Va a ser medio difícil. Y después, queríamos saber, ¿tenés algún, que viste, tengo muchas alumnas que tienen dones aparte? Por ejemplo, Marci canta muy bien. ¿Tenés algún don o no? No sé. Hago un mountain bike. Y el año pasado empecé a correr. Corré mi primera carrera y salí primera. Y bueno, este año empezaba a correr. Y con esto de la cuarentena, bueno. Pero sí, creo que soy buena para eso. Bueno, muy bien. Muy buena, muy buen dato. Nos podrías compartir esos conocimientos también a nosotras. Bueno, y para el futuro, ¿qué tenés pensado, Abus? Y ponerme una casa de chocolatería. Muy bien. Vamos a tener que ir con la varita a bautizar esa chocolatería. Sí, 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 sí. Sí, ya tengo como que, sí. La verdad que encontré algo re lindo que me encanta hacerlo y está muy bueno, lo súper disfruto. Hoy justamente hace un mes que abrí la página y me sorprendí porque vendí un montón. O sea, vendí un montón. Que no sé si me lo esperaba tan así. Qué bueno. Así que bueno, si son de San Pedro podrían ya ir contactando. Este es tu Instagram, el que tenés de tu empresa. De la empresa. Estás contactando y ya ir buscándola para que te hagan pedidos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación y demás te pueden hacer los pedidos? No, tengo un stock de todo. Muy bien. Así que todos los días. No, no, no. Estás súper organizada. Todos los días. Sí, hago envíos todos los días. Así que tengo un stock de todo. Y bueno, si son muchas cosas, sí, puedo. Puede ser con dos días de anticipación. Pero generalmente tengo stock. Sí. Bueno, muy bien. Un aplauso para la primera invitada. Y esperamos poder, vos la primera en la que inaugurás y que vas a quedar para la historia. Después vamos a comentar unas fotos de los trabajos que hace también para que los puedan ver y puedan ver lo que hace en out. Con todo. Gracias. Y calidad extrema. Porque trabajás y siempre te veo buscando los mejores productos. Así que eso es súper importante para que los sepan. Porque en chocolatería pasa mucho que no sabés qué productos, qué calidad usan de producto y demás. Y lo tuyo está buenísimo. Así que bueno, nos interesaba poder replicarlo y que te conozcan de todos lados en todo lo que estás haciendo. ¿Sí? Gracias, Maru. Bueno, te mando un beso grande y te damos mucha fuerza. Sí, la verdad es que te invito para que explote con los aires. Gracias, gracias. Súper feliz. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está, bueno, ahí estamos. Primer día de Maru Corazón. ¡Bravo! Una gente, búsquenla porque está espectacular. Y no se pierdan estos vivos porque siempre van conectados con una receta y aparte viene un invitado estrella de nuestros alumnos que estamos alucinados. Por eso se nos ocurrió hacer este vivo. Estamos alucinados con los trabajos de nuestros alumnos. Son alumnos que están en toda parte del mundo, no solo de Argentina, pero de a poquita los vamos a ir mostrando. Porque está bueno ayudarlos y mostrar un poquito de lo que hacen y que esos emprendimientos, porque hay que apoyar las pymes. Porque me parece que Argentina aparte es un lugar de mucha pymes y hay que apoyarlos para que puedan salir adelante y entre todos acompañarnos, ¿sí? Hay muchas preguntas todavía. Hay muchas preguntas. Bueno, después, acá nos pregunta, por ejemplo, Lucía, tengo un karma con el chocolate, siempre me queda espeso, se me quema. No, hay que ver qué chocolate, porque ahí depende del chocolate que usás, cambia muchísimo. Así que hay que ver también eso, ¿sí? Así que, claro, Balu, ahí está. Muy bueno el testimonio, sí se puede. La verdad que sí, era transmitir un poco de eso, de que arrancó de cero, incluso solamente de dos meses, y ya puede tener su emprendimiento desde su casa, porque muchos estamos en casa o nos quedamos sin trabajo. Y realmente es súper alentador en dos meses poder ya montar un emprendimiento. Y, obviamente, de la escuela siempre los vamos a estar apoyando y acompañando. Así que anímense, que si estás dudando, pensás que no te sale y demás, a todos les sale. Y, bueno, hay que animarse nada más. Les mando un beso gigante. Los espero este sábado a las 18 horas, que se viene un vivo súper especial. Diferentes trabajos con glacé. Les voy a enseñar a trabajar en glacé real, glacé fluido para galletitas, para tortas. Está buenísimo, no te lo pierdas, 18 horas, pero por el Facebook de Mundo Pastel. Y no te olvides de arrobarnos para que lleguemos rápidamente a los 100K y hagamos el sorteo. ¡Ve un año de curso gratis! Nos vemos. Chau, chau. Mucho. Chau.